Gracias por ver el video. El Canal de la Unión presenta. ¿Qué tal? Soy Manuel López San Martín. Bienvenidos al Canal del Congreso. Bienvenidos también a esta edición universitaria. Un espacio de diálogo e intercambio de ideas entre legisladores y estudiantes universitarios. Un espacio de diálogo e intercambio de ideas entre legisladores y estudiantes universitarios. La Secretaría de la Defensa Nacional por abuso, por violación de derechos humanos. Pero los años más álgidos, entre 2008 y 2011, la Secretaría de la Defensa Nacional se convirtió en la primera oficina de gobierno en materia de recomendaciones por parte de la Comisión. A propósito de las recomendaciones y de las quejas documentadas, organismos tanto nacionales como extranjeros han puesto el acento en el fuero militar. Fuero militar que, entre otras cosas, dicen, ha atropellado los derechos humanos de la ciudadanía y, por supuesto, ha pasado por encima de las víctimas. A raíz de esto, el Senado de la República y la Cámara de Diputados avalaron modificaciones al artículo 57 del Código de Justicia Militar. Ese artículo, en donde el fuero militar, queda acotado. No desaparece del todo, pero sí se acota su función. Hoy, desde el Senado de la República, jóvenes estudiantes discuten, dialogan, intercambian opiniones con legisladores. Acompáñenme a esta visión universitaria. Arrancamos. En el primer trimestre de 2014, el Ejército acumuló en todo el país 64 casos de violaciones a los derechos humanos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta visión universitaria. Estamos en el Senado de la República. Hoy ya lo vieron con un tema importante en materia de seguridad, por supuesto, de derechos humanos. Vamos a hablar del fuero militar. Le doy la bienvenida a usted que nos ve, por supuesto, y a los estudiantes que nos acompañan. Gracias a todos ellos que vienen de la Facultad de Ingeniería de nuestra UNAM. Gracias por dar la vuelta. Dos senadores con nosotros. Bienvenida, bienvenido, senador. Muchas gracias. Primero, las damas, por favor, senadora, que te conozcan, que te reconozcan los estudiantes. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, yo soy Pilar Ortega, soy guanajuatense, senadora de la República y soy abogada. Participo actualmente en las comisiones de seguridad pública. Estoy en la Comisión de Estudios Legislativos como secretaria, comisión que preside mi compañero, el senador Alejandro Encinas. Participo también en la Comisión de Comunicaciones y Transportes y me incorporé recientemente también a la Comisión de América Latina. Y me da mucho gusto estar por primera vez en este foro, en este espacio. Y que no sea la última. Espero que no. Te trataremos bien. Gracias. Muchas gracias, senadora. Gracias, senadora, por el Partido Acción Nacional. Senador Alejandro Encinas. Gracias. Yo soy Alejandro Encinas, soy senador de la República por el Estado de México. Actualmente presido la Comisión de Estudios Legislativos II, donde compartimos este esfuerzo con la senadora Pilar Ortega, con quien me da mucho gusto compartir este foro. Presido también la Comisión Bicameral del Canal del Congreso. Y estoy en las comisiones de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Defensa Nacional. Y esperamos que tengamos un diálogo muy fructífero y útil para ustedes y para quienes nos siguen a través del canal del Congreso. Muchísimas gracias. Gracias a los dos. Pues arranquemos con las preguntas, que es lo más importante. Vamos con Óscar Jesús Álvarez Reyes. ¿No creen que ya es momento de eliminar el privilegio del llamado fuero a toda persona dentro de nuestro territorio, dado que constitucionalmente, más allá del cargo que se desempeñe, todos somos ciudadanos por igual? ¿O cuál es el criterio para decidir a quién sí y a quién no se le otorga dicho privilegio? Gracias. Gracias. Muchas gracias, senadora. Es momento de tocar, de meterle mano al foro militar. Quizá no nos lo hubiéramos preguntado, pero durante el sexenio anterior el Ejército jugó un rol, un papel fundamental. ¿Es momento de entrarle a esta legislación? Bueno, yo creo que con la reforma que acabamos de realizar, pues ya estamos realizando una acotación importante al foro militar. Todavía hay temas pendientes en este sentido. Yo creo que en los meses por venir, en los años por venir, tendremos que tocar de fondo este foro. Y también yo quisiera referirme a la pregunta que nos acaban de hacer, porque entiendo que más allá del foro militar se refiere a cualquier otro tipo de foro. Si es momento ya de empezar a acotar este foro, que incluso tenemos los legisladores que tienen algunos otros funcionarios en este país. Y bueno, yo te diría que históricamente el establecimiento del foro se hizo justamente para proteger la libertad de manifestación de cualquier persona y para que esta manifestación libre de las ideas no se viera afectada por alguna presión política. Hoy vivimos una realidad diferente en el país. Históricamente, pues sí hubo muchas violaciones a funcionarios que se expresaban diferente a la voz oficial en este país y por eso el foro representaba una garantía de que este diputado, este senador no pudiera ser afectado en su integridad por la libre manifestación de las ideas. Hoy México vive una realidad distinta, hoy estamos ya ante una creciente democracia que todavía falta que permee bien en el país. Pero yo creo que por eso es importante, como nosotros en Acción Nacional lo hemos defendido, pues que se termine ya con el foro y que todos tengamos, como dices perfectamente, los mismos derechos y obligaciones. Ha sido difícil, incluso fue uno de los temas, y el senador Encinas no me dejará mentir, que se pusieron en la mesa de la reforma política, no fue posible llegar a un consenso entre las fuerzas, pero yo creo que tenemos que seguir empujando por ahí, tenemos que, si no la eliminación total, por lo menos sí una acotación importante a este foro que todavía siguen teniendo algunos funcionarios y que también hay que decirlo, muchas veces este foro ha servido pues para que se realicen actos de impunidad. Entonces, totalmente de acuerdo. Senador. Bueno, yo creo que el foro militar ya fue acotado de manera muy severa en la reforma que acabamos de aprobar en el mes de abril pasado. La reforma del artículo 57 establece con toda precisión, en primer lugar, que ningún civil podrá ser juzgado por tribunal militar alguno y que todo elemento de las fuerzas armadas que participe en un delito en donde la víctima, el afectado, sea parte de la población civil, ya no será juzgado por los tribunales militares, sino serán juzgados por los tribunales civiles. Y hoy ya no van a poder quedar impunes delitos como el homicidio extrajudicial, el abuso de autoridad, lo que son las violaciones a los derechos humanos, en que elementos de las fuerzas armadas han incurrido, lamentablemente en el desempeño de funciones que no le corresponden, porque las tareas de seguridad pública le competen a la autoridad civil, y hoy, por el incremento de la delincuencia, la corrupción, el nivel de penetración de los grupos delictivos en los cuerpos policíacos y la debilidad de los mismos, ha llevado a que el ejército, la marina, intervenga en asuntos que son competencia de la autoridad civil. Y creo que esto va a ser muy importante para que la aplicación de la justicia ayude a evitar los abusos cometidos por militares. El caso del fuero militar implicaba que los militares solamente podían ser juzgados por una autoridad militar, por el tribunal militar, y ahí deben de otorgarse todas sus garantías. Y en este caso, si algún militar comete un delito dentro de las instalaciones, dentro de una escuela militar, o lo comete un delito, dentro de una actualidad de campaña, hablamos, incluso de guerra, dentro de los operativos donde interviene el ejército, y no afecta a la población civil, será juzgado por el tribunal militar. En lo que refiere a la otra pregunta, creo que el único fuero al que deberíamos de gozar es el de la libertad de expresión, igual que cualquier otro ciudadano, pero quien cometa un delito debe pagar por él. E incluso, ahora hay que acabar con el fuero y la inmunidad del presidente de la República. Los presidentes no solamente gozan de fuero, gozan de inmunidad, e incluso no se les puede aplicar juicio político. Solamente pueden ser acusados, de acuerdo a la Constitución, por traición a la patria. Es el único juicio que podría seguirse contra un presidente o un expresidente de la República, pero cuando termina su encargo, no son sujetos de ningún tipo de investigación, independientemente del nivel de acreditación y pruebas que se tengan de la comisión de algún delito o de algún otro tipo de prácticas fraudulentas. Vamos, gracias, muchas gracias a los dos. Vamos con otra pregunta, vamos con Ángel Hernández Fuentes. En una carretera de Nuevo León, un coche familiar fue atacado por soldados donde resultaron dos muertos, un niño de 15 años y su padre. Tal hecho se indemnizó con 355 mil pesos a la familia. Así como otros hechos de presunta violación en la sierra de Zongolica a una señora de la tercera edad. ¿Cómo y quién nos garantiza que el personal que debe servir y proteger a la población no atente de esta forma en contra de la ciudadanía? Puesto que los soldados que dispararon no recibieron una orden directa de abrir fuego por parte de un oficial superior, según un reporte oficial de la Sedena. Así como una indemnización justa por la vida de dos personas y una forma de castigo justa. Gracias. Gracias, muchas gracias. Casos dolorosos, lamentables. Si les parece regresamos para platicar del tema. Vamos a ir a una pausa, vamos con más información y seguimos aquí desde el Senado de la República en esta visión universitaria. De las quejas recibidas en el primer trimestre de 2014 por violaciones a los derechos humanos, 30.7% se concentran en el Estado de Michoacán. En 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 1,921 denuncias contra las Fuerzas Armadas del país. Seguimos, gracias. Muchas gracias por continuar con nosotros en el Senado de la República. Estamos en visión universitaria. Nos quedábamos justo con la pregunta de Ángel, que ilustra, senador Encinas, dos casos de muchos otros que se han documentado en los últimos años. Estos fueron, digamos, algunas veces, ¿en qué medida o en qué medida detonantes de esta legislación que se aprobó en abril pasado? Efectivamente, ahí en primer lugar, quien tiene que garantizar el buen desempeño de los elementos que están cumpliendo en esos momentos labores de seguridad, pues son los propios mandos militares. Si hay algún elemento que por iniciativa propia o por error cometa un delito, ahora, a diferencia del momento en el que sucedió tanto la mente de la ciudad de Zongolica, como estos varios atentados que ha habido en diversos puntos de control, o lo que son los retenes militares, ahora todos van a ser sancionados por la autoridad civil. Y las víctimas van a tener derecho, no solamente a una indemnización justa, sino la ley de víctimas implica una reparación del daño incluso integral, con apoyos psicológicos, apoyos jurídicos, y una reparación del daño económico en el caso que sí se amerite. Senadora. En las audiencias públicas que se llevaron a cabo para el análisis de esta reforma, uno de los elementos fundamentales fue tener este diálogo directo con representantes del ejército mexicano, con quienes dialogamos, quienes nos expresaron sus inquietudes, y quienes aparte se mostraron abiertos en este diálogo por primera vez en la historia, en donde de manera abierta en una audiencia pública, vienen representantes del ejército. Pero esto no se trata de un ataque al ejército ni a su investidura, esto se trata de un respeto elemental a la dignidad y a los derechos humanos de todos y todos los mexicanos. Y por eso esta reforma era importante. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues que van a ser juzgados en el ámbito civil, en el fuero común. Y las indemnizaciones, la reparación del daño, cuando esto se pueda dar, pues serán también dentro del fuero civil, del orden común. Obviamente tenemos casos como este y muchos otros que se han venido documentando a lo largo de la historia que sirven de materia para esta reforma. Fue justo una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, retomada por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, la que abrió justamente el debate y diversas recomendaciones internacionales que le pidieron al Estado mexicano que hiciera una modificación importante en su legislación para que hoy el Senado, desde la legislatura anterior, ha venido impulsándola, pues ya quedara plasmada debidamente en el Código de Justicia Militar. Y otro tema importante en este tema, a propósito de tu pregunta, es el papel que va a jugar la víctima ahora, porque también en el tema de víctimas, la reforma contempla que la víctima tendrá derecho a estar dentro del procedimiento que se siga por la persecución de estos delitos en el orden civil contra un militar que atenta contra sus derechos. La víctima tendrá un papel importante que no tenía en el pasado y que no tuvo en estos casos que nos comentan, en el caso de Zongólica y en el otro caso en donde se atenta contra toda una familia. Entonces, en estos casos, como en muchos otros, ahora la víctima también tendrá garantías. Sin duda, y todo un acompañamiento para la víctima. Con otra de las aristas sobre este tema, sobre los derechos humanos, sobre el fuero militar y sobre la justicia militar, otra pregunta, la de Ángel Omar Ávila Ruiz. ¿Por qué no, como lo propuso el general Gallardo en su tesis universitaria de doctorado, no se crea la institución del Opus Man Militar, para que vigile de cerca la administración militar y el presupuesto que éste tiene, se fortalezca la disciplina militar, administrar la justicia militar, imponer y hacer valer sus faltas ante el alto mando del ejército y en dado caso el civil, que sea una instancia en la que cualquier persona que pueda recurrir a queja por hacer privada de sus derechos y así actúe como protectora de la ley. Todo esto con el fin de que el fuero militar se cumpla y exista transparencia en el ámbito militar, el cual no existe. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Con el orgullo universitario por delante, senador Encinas. El tema del Ombudsman Militar. Hemos platicado mucho con el general Gallardo este tema. Él incluso participó en una de las audiencias y estuvo muy cerca de todo el proceso de dictamen legislativo. Es uno de los temas que nos quedaron pendientes. Un defensor de los derechos de los militares dentro de los tribunales militares, dentro del fuero militar. Y con toda seguridad será de los temas que irán abriendo brecha después de esta reforma. Yo creo que el primer paso se ha dado sin romper este tabú que había existido durante tantos años. Y tengo que reconocer también que esto es gracias a un cambio de actitud del ejército y de la marina, donde las Fuerzas Armadas reconocen que somos diferentes, que somos iguales, pero que tenemos diferencias. ¿Cómo hacer que el ejército no deteriore su imagen y se fortalezca aquella imagen que había venido construyendo en los últimos años a raíz de sus intervenciones en el programa ADN-3, en la atención a las emergencias, en el apoyo de la autoridad civil, en servicios comunitarios? Y yo creo que esto tiene que ver con dos cuestiones fundamentales. La primera, que es la más importante, es que el ejército regrese a los cuarteles y realice sólo las funciones que le mandata la Constitución. Y sea la autoridad civil la que logre desarrollar la capacidad para garantizar lo que es la responsabilidad primigenia de todo Estado, la seguridad de las personas y de sus bienes. Y tenemos que hacer un gran esfuerzo para que contemos con un sistema de seguridad pública lo suficientemente fuerte, eficiente e incorruptible para que regresen las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. Pero el segundo aspecto, y creo que en esto se ha avanzado muchísimo, no solamente es en la formación escolar, académica, de los elementos de las Fuerzas Armadas, quienes tienen un mayor nivel de escolaridad o de formación académica, sino que también que los valores que se inculquen en la formación castrense vayan justamente acompañados de esta visión nacionalista, con un fuerte contenido cívico y con un fuerte contenido de los valores de la democracia y la tolerancia, que es lo que indudablemente puede ayudar no solamente a defender mejor los derechos humanos, sino a dar una imagen distinta a las Fuerzas Armadas. Vamos con otra pregunta más, vamos con Pablo García Cerón. ¿En qué radica que los poderes legislativos y ejecutivos consideren dar prioridad en el uso del gasto público a la milicia? ¿Cuándo podría elevarse el porcentaje destinado a la educación? Todo esto considerando que México no es un país bélico. Bueno, el tema de los dineros, que siempre es un asunto sensible. Muchas gracias por la pregunta. Regresamos, si les parece, con esta cuestión. Vamos a una pausa, seguimos en esta visión universitaria, nos quedamos con otra visión. Regresamos al Senado de la República. Con la exposición del caso Rosendo Radía Pacheco y la sentencia de la Corte Interamericana, lo que se estableció fue la modificación de ese artículo 57. Así que no bastaba solamente la responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en acotar aquellos casos donde se presentaban violaciones a derechos humanos por parte de miembros del Ejército o de las Fuerzas Armadas respecto a los particulares, porque finalmente la Corte, aunque declaró inconstitucional el artículo 57, contradictorio al artículo 13 de la Constitución, que prevé precisamente que no deben existir los tribunales especiales o privativos, en ese sentido había una gran contradicción en el Código de Justicia y la Constitución. La Corte solamente podría y podía y puede delimitar aquellos casos que se encuentren frente de esta, pero no resolver respecto a la generalidad de los casos que no lleguen ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es que sí era una obligación precisamente del Poder Legislativo el modificar. Esto da cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso o en contra de México. Así es que a mí parece que estamos ahondando en el absoluto respeto al Estado de Derecho y también en relación al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el ámbito internacional, porque de nada sirve tener una trascendental reforma al artículo primero constitucional que se promoyó precisamente el 10 de junio del 2011, donde ahora los tratados en derechos humanos ya están o pueden ser, vamos a decirlo, complementarios a las disposiciones de la Constitución, lo que no quiere decir que no reconociéramos los tratados internacionales. De acuerdo al artículo 133 constitucional respecto a la competencia que tiene la Constitución respecto al resto del ordenamiento jurídico, los tratados ya formaban parte de la cultura jurídica mexicana, pero lo que hace el artículo primero constitucional es aseverar y asentar que respecto a los derechos humanos los tratados son superiores a las leyes federales y siempre podrán estar a la par de la Constitución cuando estén en conformidad con ella, formando lo que conocemos como un bloque de constitucionalidad. Lo cual ya es muy importante, por eso me parece muy positivo lo que acaba de hacer precisamente el Congreso respecto a la modificación del artículo 57. En México, el reporte de desaparecidos entre 2006 y 2012 fue de 26.121 individuos. Seguimos, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Nos quedamos con esta pregunta de Pablo sobre los dineros, los recursos. ¿Se invierte demasiado en el Ejército? ¿Se podría invertir mejor en otras cosas? ¿Es suficiente, falta? Senadora Pilar Ortega. Bueno, yo sí creo que tenemos un Ejército que sobre todo en estos momentos está realizando una función muy importante, sobre todo en el despliegue que tienen y en el apoyo a la seguridad de este país. Inclusive, recuerdo que aparte del presupuesto ordinario, recientemente incluso se hicieron algunos ajustes también al tema laboral de los propios integrantes del Ejército. Yo sí creo que tendríamos que hacer una revisión más integral, no decir dejamos de darle al Ejército para darle educación, sino hacer una revisión integral para ver cómo se puede y hacia dónde se deben destinar. Yo sí creo que la función que está realizando el Ejército y sobre todo en la labor emergente que está haciendo en apoyo a seguridad, pues sí requiere que se le apoye. Pero también coincido que el tema educativo no debe descuidarse. Entonces, lo que tendremos que revisar es cómo hacer una orientación del recurso que sea más eficaz, no necesariamente a partir de reducir partidas al Ejército. No quitarle para darle, sino... Sino hacer una revisión más inteligente de ver todos los esquemas de orientación del presupuesto. Y quizás, senador Encinas, revisar también cómo se etiquetan o qué se destinan los recursos al interior de la institución, al interior del Ejército. Se ha partido de dos ideas desde el punto de vista equivocadas en la lógica de combatir a la delincuencia. Una, la tesis de que a mayor población penitenciaria, menor índice delictivo. Y la otra es que mientras más recursos se canalicen a la seguridad pública o las Fuerzas Armadas, de manera automática va a estarse en mejores condiciones de enfrentar al crimen. Yo creo que esas dos tesis que debatimos en los últimos 13, 14 años, se han derrumbado por sí mismas. Hoy tenemos penales sobre poblados. Tenemos una población penitenciaria por encima del 100% de la ocupación original que se tenía en muchos de los centros penitenciarios del país. Se han enurecido las penas. Y el 60% de los precios que tenemos en el país son fundamentalmente jóvenes entre 18 y 29 años de edad, 60%, los cuales han cometido fundamentalmente delitos de carácter patrimonial, le hace robo en promedio menores a 5 mil pesos. Cuando los grandes delincuentes siguen afuera, operando con gran impunidad y convirtiendo a nosotros a las penales en escuelas del crimen. Yo creo que esa tesis es falsa. Como también ya vimos que no porque se tenga más armamento, se contraten más policías, se hagan pruebas de confianza, se va a mejorar la eficiencia en el combate a la delincuencia. Por supuesto que el ejército, la marina, la policía federal preventiva, las policías locales, deben de contar con el equipamiento, el armamento suficiente y la capacitación y remuneración que les permita desempeñar profesional y dignamente su responsabilidad. Pero la estrategia debe avanzar en una doble dirección. Y entonces hay que atacar desde los problemas de pobreza y desigualdad y garantizar los instrumentos básicos para que la población pueda tener la oportunidad de acceder a una mejor calidad de vida. Educación, salud, empleos bien remunerados que ayuden a fortalecer la sana convivencia y la relación comunitaria. Y por el otro lado, tiene que haber un cambio de estrategia porque esto de seguir jugando a policías y ladrones, pues ya demostró que no se funciona. Se pueden detener a miles de personas y muchos de los grandes delincuentes siguen libres y la mayor parte de los delitos no se denuncian. Y se pueden detener a los grandes capos de algunas de las bandas delictivas más importantes sin que se altere la red de organización ni el patrimonio y la fortaleza financiera que tienen. Yo por eso creo que, además de fortalecer los programas de desarrollo social y de realizar las oportunidades de educación, salud y empleo, la orientación hoy en materia de seguridad pública debe irse más al área de inteligencia y de inteligencia financiera. Si no se desmantela el poder financiero, el poder económico y patrimonial del narcotráfico, este no solamente va a seguir diversificando sus actividades, que ya no es al robo de vehículos, al secuestro, a la extorsión, ya exportan hasta minerales a Asia, de minas que le han confiscado a los concesionarios. Mientras no se desmantela ese enorme poder, va a seguirse reproduciendo de manera automática la organización de las bandas delictivas, que como era el Chapo Guzmán, era una verdadera empresa corporativa que tiene inversiones en actividades lícitas en muchos países del mundo. Es ahí donde hoy debe sentarse la estrategia de combate a la inseguridad. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado, gracias por compartirnos, digamos, en lo que vamos, los retos para adelante y lo que ya trabajaron en esta materia. Gracias, muchas gracias, senadora Encinas, gracias, senadora Pilar Ortega. Gracias, sobre todo gracias a ustedes, a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería por haber acompañado este espacio. A usted por vernos, nuestras vías de contacto están en su pantalla, en Facebook, la página del Canal del Congreso, en correo electrónico. Sugieran los temas, aquí los vamos tocando semana a semana en Visión Universitaria. Gracias, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Canal del Congreso, el Canal de la Unión, presentó. Gracias. 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 Gracias.